y nos disponemos ahora para ponernos a la escucha de jesús en el evangelio hoy leemos en el capítulo 7 de lucas los versículos 1 al 10 en aquel tiempo cuando jesús terminó de hablar a la gente entró en cafarnaúm había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido cuando le dijeron que jesús estaba en la ciudad le envió a algunos algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado ellos al acercarse a jesús le rogaban encarecidamente diciendo merece que le concedas ese favor pues quiere nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga jesús se puso en marcha con ellos cuando ya estaba cerca de la casa el oficial romano envió unos amigos a decirle señor no te molestes porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte basta con que digas una palabra y mi criado quedará sano porque yo aunque soy un subalterno tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno ve y va a otro ven y viene y a mi criado hace esto y lo hace al oír esto jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía dijo yo les aseguro que ni en israel he hallado una fe tan grande los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano palabra del señor gloria a ti señor jesús el relato de la curación del siervo del centurión bueno tiene algunas particularidades que merecen ser notadas y detrás de todas ellas una gran enseñanza jesús no entra en contacto directo con la persona que va a ser sanada incluso el mismo milagro no va a ser descrito sino que apenas es notificado por el narrador con la expresión y el siervo quedó perfectamente sano y es que todas las circunstancias en que ocurre en que ocurre este milagro no son habituales se salen del formato el que pide es un centurión o sea un oficial de las tropas romanas es un pagano además representa a la fuerza enemiga a los que tienen sometidos política y económicamente al pueblo de israel ni es miembro de la comunidad hebrea y más bien representa a los enemigos sin embargo el texto nos va a decir que a pesar de todo lo que este hombre representa con su uniforme y su oficio resulta ser un amigo de la nación este oficial sabiendo que los hebreos deben evitar el contacto con los paganos con los no circuncisos su pena de contraer impureza no va directamente donde jesús sino que manda una delegación una delegación por cierto de alto nivel él se vale de los ancianos del pueblo la máxima autoridad en la aldea de cafarnaúm para que sean ellos los que hablen en su nombre a jesús y logren la sanación a través de ellos se expone la situación él tiene un criado muy querido que está al borde de la muerte le manda decir por favor cuando esta delegación llega donde jesús ellos comienzan exponiendo ante jesús quien es el centurión porque merece que su criado tan querido sea sanado lo presentan como una persona tremendamente generosa dice el respeta ama nuestro pueblo a pesar de que es un enemigo a pesar de que es un soldado de alto nivel un alto oficial romano que manda todas las tropas que nos tiene militarizado el país sin embargo él ama a nuestro país nos respeta incluso ha patrocinado la construcción de nuestra sinagoga todos estos elogios que los ancianos del pueblo hacen sobre el centurión romano nos hacen sospechar de que este oficial romano es una persona que está en camino de conversión hacia el judaísmo recordemos que al pueblo judío sólo se puede pertenecer plenamente por nacimiento por genealogía y este hombre pues no lo es y nunca los nunca lo tendrá sin embargo existían dos posibilidades más de vinculación con el pueblo hebreo sin 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 la sangre se podía ser temeroso de dios se podía ser temeroso de dios y esto es lo que probablemente ocurre aquí una persona que siendo pagana comienza a practicar todas las costumbres judías adhiere al dios de israel sin haber nacido judío con todos será visto siempre por parte de los judíos como un creyente de segunda clase pues bien este pagano atraído por el judaísmo y pienso yo a lo mejor en camino de conversión plena hacia el dios de israel comienza ya a mostrar la apertura de su fe en qué dirección va su fe los mismos ancianos de israel lo van a tachar a él de digno bueno lo van a calificar positivamente de digno él es digno dice el versículo 4 de ser beneficiado por tu acción poderosa jesús y en el momento en que jesús bueno jesús acepta y dice vamos y se pone en camino hacia la casa de este centurión uno como lector se imagina que jesús va a entrar en la casa va a imponerla se va a inclinar como hace siempre ante el enfermo le va a imponer las manos como hace siempre y entonces el siervo quedará curado pero sorpresa de repente en medio de relatos atajan a jesús en el camino llega un segundo grupo una segunda delegación que está conformada por amigos del oficial miren el primer grupo era de los ancianos de israel el segundo grupo es el de los amigos del centurión aquí no se especifica si son hebreos o paganos simplemente son los amigos pues bien el grupo de los amigos refiere las palabras del centurión y esto da un giro a la valoración previa dada por los ancianos y bloquea el camino de jesús le habían dicho a jesús que fuera y jesús iba pero jesús no va a poder ir al final el centurión no se siente digno por segunda vez aparece la palabra digno los ancianos han dicho él es digno de ahora el centurión dice yo no soy digno de recibirte en mi casa y en este punto la historia se complica porque porque hay que resolver dos cosas una la enfermedad que está en estado grave del siervo del centurión y que vive en la casa del centurión y que es muy querido por el centurión y dos el cómo lo va a curar si es que se quiere respetar la costumbre judía de no contaminarse con el contacto y el oficial romano encuentra la solución encuentra la solución del primer problema en la persona de jesús porque él cree que jesús como sanador va a sacar de esta situación límite a su criado por eso es que ha enviado dos veces a mensajeros pero ahora encuentra la solución plena no solamente que sea curado sino que jesús no se contamina aunque cuando uno puede deducir de las palabras de la primera delegación que la intención es que jesús venga hasta la casa del romano las palabras de la segunda delegación abren el camino para la nueva solución que resuelve los dos problemas que ya dije con la petición de no pasar el umbral de la casa el centurión transfiere a jesús su propia experiencia que viene del mundo militar en el mundo militar es fundamental la obediencia al jefe la palabra cuando se da una orden es eficaz se cumple sí o sí y su palabra es eficaz sus órdenes se cumplen puntualmente por sus siervos como él lo dice cuando yo le digo a alguien que vaya va y cuando le digo que venga viene y hay del que no lo haga pues miren qué reflexión tan bonita la del centurión que transfiere esta experiencia del mundo militar su propia experiencia de vida a lo que pasa con jesús esto es lógica es lo que se llama un procedimiento de menor a mayor si la palabra del centurión realiza cuánto dice mucho más la palabra de jesús que es una palabra que no simplemente da órdenes es una palabra poderosa que viene de dios por tanto si el romano hace obedecer se hace obedecer por sus soldados con sus palabras con mayor razón la palabra de jesús será eficaz con aquel siervo enfermo el centurión le sugiera jesús entonces cómo actuar sin contaminarse entrando en su casa y llegamos a la conclusión del relato en este capítulo 7 versículo 9 de lucas encontramos una expresión maravillosa la conclusión está cargada de admiración por parte de jesús de la fe del centurión el centurión hace acaso que jesús abra los ojos y que o quizás los brazos hace emocionar a jesús normalmente ustedes lo saben ocurre lo contrario cada vez que jesús hace un milagro la que se admira es la gente y la gente aplaude y alaba a dios en cambio aquí y este es el único caso en el evangelio de lucas es jesús quien se maravilla quien se admira quien aplaude las palabras del centurión tenemos a un jesús emocionado a un jesús a un jesús admirado no he encontrado en todo israel una fe tan grande como la de este pagano y es importante que calibremos bien esta reacción de jesús de nazaret jesús ya había desde el programa ya había desde las desde la sinagoga de nazaret cuando anunció su programa mesiánico el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido lo recordamos jesús en aquella ocasión había evocado a los profetas elías y eliseo elías había se había sanado al hijo de la viuda a una a una mujer a una viuda y además pagana porque ya no era de israel y jesús dice miren cuánto enfermos o cuántas viudas mejor cuántas mujeres necesitadas había en israel en aquel tiempo y sólo una fue curada una pagana una extranjera la viuda de sarepta y jesús continuó y eliseo hizo lo mismo cuántos enfermos había en los tiempos de eliseo en israel y no curó a ni medio leproso ninguno en cambio si lo hizo con un pagano con namán el sirio namán que era pagano que era extranjero que era impuro porque estaba leproso y además era oficial del ejército enemigo y jesús lo curó eliseo lo curó lo mismo jesús hace ahora jesús va a curar al hijo o siervo muy querido algunos dicen hijo juega con las palabras a la persona más querida de un pagano extranjero impuro y enemigo en esta en este relato tenemos ya la prefiguración de lo que ocurrirá en los hechos de los apóstoles allá conoceremos después en los orígenes de la iglesia en los hechos de los apóstoles la historia de otro centurión romano y de ese sí sabemos el nombre se llamaba cornelio está en el capítulo 10 de de los hechos y jesús va va a intervenir en su vida no directamente sino a través de un mensajero a través de pedro quien se ocupará allí de la obra de salvación pero hay una diferencia hay una diferencia el evangelio nos está diciendo cuánto el evangelio quiere llegar al mundo de los paganos a todas las naciones desborda al pueblo de israel pero va paso por paso aquí jesús no entra todavía en la casa del romano pedro si lo hará al no entrar en la casa del pagano jesús queda claro que el que obra el milagro es el poder de la palabra del señor aquel centurión romano había logrado obtener lo que mandó pedir por medio de los ancianos del pueblo pero logró algo todavía mucho mayor que se notara su fe que se notara la grandeza de su fe y podemos subrayar para terminar como la caracterización que se hace del centurión romano va precisamente en la dirección de la fe él es descrito primero como un oficial romano jefe de las tropas de ocupación pero enseguida se aclara pero es bueno pero es un hombre bueno a pesar del uniforme y a pesar de lo que representa con ese uniforme no es un tipo malo es bueno él ama nuestro pueblo nos ha construido la sinagoga y por lo tanto parece que también quiere amar a nuestro dios este hombre es exaltado además porque se preocupa por su empleado más querido no es normal en este tipo de ambientes a pesar de todo es una persona muy humana muy humana le duele su empleado y se la juega por su empleado pues si no es un hombre duro ni despiadado sino que muestra ternura delicadeza a pesar de ser un militar de alto de alto ranco que tiene que mostrar su carácter pero en tercer lugar es un hombre que tiene amigos sabe rodearse de amigos la segunda delegación es la de los amigos no busca simplemente la influencia de los peces gordos del pueblo que eran los ancianos sino que también tiene amigos y manda a sus amigos hablar por medio de él miren que caracterización tan interesante la de este hombre sin embargo Jesús no mira nada de eso lo que Jesús mira es la fe eso fue lo que le importó a Jesús no he visto en todo Israel una fe tan grande y en donde estuvo esta fe en que él creyó en el poder de la palabra de Jesús él sabía que en esta palabra que salía de la boca de Jesús había una fuerza transformadora ya en la sinagoga de Nazaret la gente lo había sentido cuando admiró las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús también ahí mismo en Cafarnaún en la sinagoga un endemoniado experimentó el poder de la palabra de Jesús y quedó liberado y la gente lo dijo que palabra esta que autoridad manda con su palabra y los espíritus inmundos salen que palabra y esta palabra de Jesús curó a la suegra de Pedro y esta palabra de Jesús curó montones de enfermos en la puerta de la casa y esta palabra de Jesús fue la protagonista el día de la vocación de Pedro en el lago en tu palabra echaré las redes y una y otra vez se ha visto el poder de la palabra de Jesús el centurión un extranjero un romano un pagano un impuro un enemigo entendió la grandeza de Jesús y se doblegó ante él a pesar de su alto rango supo inclinarse ante el maestro de Galilea ante Jesús su fe era una fe grande porque era una fe humilde no soy digno de que entres en mi casa no soy digno de que entres en mi casa ah esto es lo que Jesús lo lleva a abrir los ojos los brazos y a felicitar y a felicitarlo a admirarlo no soy digno de que entres en mi casa a pesar de su alto rango este hombre es un hombre humilde su fe es grande porque reconoce el poder de la palabra de Jesús como ha venido ocurriendo desde el comienzo en Nazaret conmigo conmigo Muchos me han dicho es imposible Que no es real No hay nada que hacer Todo lo que tengo lo he gastado Mis fuerzas se agotaron Solo guardo mi fe En tu promesa esperaré Yo me levantaré En tu nombre así lo haré Aunque soy digno de nada Y no entres en mi casa Tu palabra bastará Para sanarme Yo me levantaré Yo me levantaré Bueno tenemos una historia muy bonita hoy Que está en Lucas capítulo 7 versículos 1 al 10 La historia de la fe Del centurión romano Una historia ejemplar Que podemos contrastar también con nuestra propia historia de fe Porque todo el que te pide recibe Hoy Y les deseo a todos un feliz día Que los bendiga en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén No hay nada que hacer 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 No hay nada que hacer